Hola a todos, aquí abrimos las puertas de este Aula 8 que quiere acercarles a la vida de la Universidad de Valladolid. Hoy conoceremos a un grupo de estudiantes chinas, son las primeras en integrarse en la universidad. También charlaremos con Salvador Dueñas, que es el subdirector del Parque Científico, y conoceremos cómo es el nuevo grado en comercio que se imparte en esta Escuela de Empresariales. Pero antes vamos a repasar todo lo que ha dado de sí la actualidad universitaria en estos últimos siete días. El rector de la Universidad de Valladolid, Marcos Acristán, nombró el pasado 28 de octubre como nuevo vicerrector de profesorado a Luis Miguel Nieto Calzada, hasta ahora vicerrector de investigación y política científica. El vicerrectorado que deja vacantes será ocupado por José Manuel López, quien actualmente desempeña el cargo de director del área de impulso y coordinación de la investigación. En el equipo de vicerrectorado de investigación continuarán desarrollando su actividad los profesores Rafael Pardo, como director del Laboratorio de Técnicas Instrumentales, y Salvador Dueñas, como director del área de desarrollo e innovación. La toma de posesión de los nuevos vicerrectores tuvo lugar la semana pasada, en concreto el jueves día 28 en el Aula Triste del Palacio de Santa Cruz. Les contamos también que el servicio de préstamo de bicicletas de la Universidad de Valladolid cumple sus cinco años de vida y se está consolidando con una demanda que ha desbordado las expectativas. De las 120 bicicletas que actualmente tiene el servicio, dispone de una lista de espera que triplica la oferta. El servicio funciona de forma coordinada entre la Oficina de Calidad Ambiental de la Universidad de Valladolid, Alternativa Universitaria y Asamblea Ciclista de Valladolid. Las bicicletas se prestan a los estudiantes a cambio de una fianza durante periodos no superiores al curso académico y su éxito ha sido tan notable que tan solo seis días después de su apertura cubrieron toda la oferta de bicicletas disponible. La Oficina de Calidad Ambiental está planeando incorporar 50 bicicletas nuevas al servicio para el presente curso, a las que se podrá acceder rellenando la matrícula que se encuentra disponible en la web de la Universidad de Valladolid. Continuamos contándoles que la Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, María José Salgueiro, el rector de la Universidad de Valladolid, Marco Sacristán y el director del Norte de Castilla, Ignacio Pérez, firmaron el pasado miércoles 27 de octubre un convenio de colaboración para desarrollar un proyecto piloto con la prensa regional. Con este convenio se pretende poner en común los recursos y medios de las partes firmantes con el objetivo de desarrollar un proyecto piloto consistente en que el lenguaje escrito que se emplea en la prensa de la comunidad de Castilla y León sea reflejo de la corrección y pureza en el lenguaje que ha caracterizado a la comunidad. El proyecto se llevará a cabo en uno de los diarios decanos y de mayor difusión en la comunidad autónoma como es el Norte de Castilla. Y para tal fin, la Universidad de Valladolid pondrá a disposición dos licenciados en filología hispánica o titulación equivalente y adecuada para realizar el seguimiento de cada una de las ediciones diarias del periódico. Y para finalizar, les informamos de que la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, y el rector de la Universidad de Valladolid, Marco Sacristán, inauguraron el pasado martes en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras el curso Contraluces en la Financiación Internacional al Desarrollo, organizado dentro de la programación de la UBA en curso del Área de Extensión y Cultura de la Universidad de Valladolid. Este curso está enmarcado dentro de las actividades que el Área de Cooperación Internacional al Desarrollo está programando como actos previos a la Cumbre Mundial del Microcrédito que se celebrará en noviembre de 2011 en Valladolid. El chino está de moda en nuestro país, pero al parecer también el castellano está de moda en el país asiático. Hoy vamos a conocer a un grupo de jóvenes chinas que están estudiando en la Universidad de Valladolid. Han venido para aprender nuestra lengua, nuestra cultura y completar así su formación. Sus nombres no son fáciles de pronunciar. Se llaman Yuzhuoling, Zhenyan o Zhenyaohi. Ya llevan unas semanas estudiando en la Universidad de Valladolid como auténticas pioneras, porque son las primeras estudiantes chinas en integrarse en la UBA y al parecer sus primeras vivencias son más que buenas. Por ejemplo, en el supermercado pregunto a alguien unas cosas y una señora mayor me dijo hija. Para nosotros hija es como tu bebé, pero aquí significa chicos, chicas, pero para mí hija es muy cariñoso y me siento muy cómoda y muy alegre. El principal motivo que les ha traído a Valladolid es aprender el idioma, un idioma que a su regreso a China les abrirá nuevas puertas profesionales. Para mí la mayor razón es que quiero mejorar mi español, porque me gusta el español mucho y que hemos estudiado español por dos años cuando estábamos en China. Y entonces nos parece que estar aquí en España y para estudiar español es una mejor opción. El responsable de que estén aquí es Luis Óscar Ramos. Es el subdirector de Relaciones Internacionales de la Escuela de Empresariales. Viendo el potencial económico del país asiático, pensó que sería conveniente reforzar los lazos con una de las zonas más industrializadas de China. Estos alumnos vienen de una provincia de donde surge el 40% del PIB de China, por lo tanto es la fábrica de China, es una provincia muy desarrollada que está justo enfrente de Macau y a una hora de un ferry de Hong Kong. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el ambiente que hay en esa ciudad es totalmente occidental. Hay mucho empresario, mucho emprendedor y hay mucho dinero. Imaginándose esa provincia de Cantón entendemos que su integración haya resultado sencilla, aunque evidentemente haya muchas cosas distintas que estas estudiantes están dispuestas a conocer. Nuestra ciudad es una ciudad moderna, una ciudad grande con una gran población, pero el choque cultural no me parece un problema. Es que creo que la cultura china es una cultura muy abierta y queremos, nos interesan las cosas nuevas, las culturas de otros países. Entonces venimos aquí para vivir nuevas cosas. A su regreso podrán colocarse como profesoras de español, pero también en los departamentos comerciales de las muchas empresas que exportan productos a España o Latinoamérica. Pero los beneficios no solo se los llevan ellas. Estas alumnas tienen mucho que aportar y enseñar a sus compañeros de la Universidad de Valladolid. Por los viajes que he hecho allí y por las estancias que tienen las universidades y por el contacto que he tenido con estos alumnos aquí, lo que puedo decir es que son alumnos mucho más esforzados que los españoles. Normalmente el acceso a la universidad requiere de unas puntuaciones muy altas, a veces de 98 puntos sobre 100. Son alumnos con una gran capacidad de trabajo. Nuestros alumnos tienen que aprender mucho de ellos. Ellas han abierto el camino, pero las puertas de la Universidad de Valladolid quedan abiertas para muchos otros estudiantes asiáticos que decidan ampliar sus horizontes en España. Pues seguro que a partir de ahora llegan también a la Universidad de Valladolid un montón de nuevos estudiantes asiáticos. Y conocemos ahora el nuevo grado en comercio, un grado que ha comenzado a impartirse este curso en esta escuela de empresariales. La clave de su éxito es que se ha diseñado teniendo en cuenta las necesidades reales de los empresarios, un diseño que asegura el futuro empleo de sus graduados. La Universidad de Valladolid ha comenzado a impartir el grado en comercio, heredero de la diplomatura en empresariales. Su gestación ha sido larga y ha tenido en cuenta la opinión de las principales empresas de la comunidad. Nos reunimos con las empresas y les preguntamos, ¿esto os parece interesante para formar los futuros alumnos de la Universidad? Y las propias empresas, sobre todo en el caso de Valladolid, que computamos con la Cámara de Comercio, con la Confederación de Valladolid a Empresarios, con los pequeños comerciantes, con empresas como Renault, Michelin, etcétera, nos contaron que sí, que necesitaban de tipo de profesional. Un profesional, un economista, por lo tanto una persona que sabe gestionar una empresa, pero que además está orientada hacia el mundo comercial, hacia el mundo tanto de la distribución comercial como todo lo que es relacionado con la actividad comercial de la empresa, el marketing, la publicidad, la logística, la planificación comercial, realmente está necesitada de tipo de profesionales. La formación teórica en economía es imprescindible, pero la escuela ha querido que las distintas asignaturas tengan sobre todo una dimensión práctica. Nuestros estudios se caracterizan por algo que siempre ha crecido la escuela, la escuela tiene 123 años de historia y su característica de todas las situaciones que hemos impartido siempre ha sido la misma. Estudios evidentemente orientados a la práctica. No nos importa tanto la formación académica, que es importante, pero nos interesa que los alumnos sepan aplicar en la práctica lo que le estamos enseñando. Por lo tanto, la vocación práctica es una seña de identidad en nuestro centro. El plan de estudios también forma en distintos idiomas y en las tecnologías de la información como herramientas necesarias para garantizar la incorporación profesional. Un grado en comercio tiene todo el campo de la economía abierto para él, porque es ante todo una persona que sabe gestionar una empresa. Por lo tanto, puede gestionar una empresa incluso su propio negocio. De hecho, tenemos un módulo dedicado en optativo exclusivamente a aquellos que quieren crear su propia empresa, a formarles en cómo crear su empresa. Pero aparte de gestionar un negocio, luego tiene una orientación hacia el área comercial, que es en estos momentos el área que más empleo demanda dentro de las empresas. Así, las previsiones de los futuros graduados parecen optimistas. No en Valde han optado por uno de los perfiles más demandados por las empresas en la actualidad. Otro aspecto fundamental de la Universidad de Valladolid es la investigación. Hoy charlamos con Salvador Dueñas, que es el subdirector del Parque Científico. Él nos ha contado, por ejemplo, cómo funciona la preincubadora de empresas, un proyecto para que las buenas ideas que surgen en la Universidad de Valladolid se conviertan en negocios rentables. El Parque Científico les proporciona, además de un espacio para su primera andadura, por un periodo de unos seis meses aproximadamente, les proporciona el asesoramiento necesario. En primer lugar, se valora si esas ideas son susceptibles de convertirse en empresas, en caso de que esa valoración sea positiva. El parque asesora forma, no solamente a partir de los conocimientos científicos, sino también proporciona formación de cómo se crea una empresa, cómo se forma una empresa, en realidad conocimientos que normalmente el científico no dispone de ellos. Una vez que se ha valorado la viabilidad de la empresa, que se ha formado al nuevo empresario, o el potencial empresario en esa tarea, pues se le asesora, se le lleva de la mano incluso hasta la firma de escrituras en la notaría para establecer esa empresa y posteriormente se hace un seguimiento de cuál es el grado de éxito que esa empresa tiene. Estamos realizando visitas a diversos centros para promover en esos estudiantes de últimos cursos, incluso estudiantes del máster, el espíritu emprendedor, es decir, incentivos para que ellos mismos asuman el suficiente coraje como para decidir, voy a montar una empresa. Entonces, esa parte cultural de la que adolece normalmente de esa falta de espíritu emprendedor el estudiante, incluso el propio científico, por un ingeniero que sea, es lo que intentamos transmitir durante esta semana. En la universidad se generan conocimientos, el conocimiento por sí mismo es un valor, pero además debemos devolver a la sociedad esos conocimientos. Creo que es importante en este sentido activar culturas en todos los estamentos, tanto en la propia universidad, en el sentido de que la investigación debe ser finalista, los objetivos no deben ser simplemente la generación de artículos científicos, sino que el último fin de la investigación, del conocimiento, es transferir el valor del conocimiento a la sociedad. Y en ese sentido, el Parque Científico, una de sus tareas es el de valorizar, valorar cuáles de los conocimientos ya establecidos en la universidad son susceptibles de generar nuevas empresas o nuevas oportunidades para empresas ya establecidas. Los recortes económicos nunca son beneficiosos, pero quizá esto puede dar lugar a unas reflexiones sobre la forma como se realiza la investigación, sobre la oportunidad que la propia crisis económica nos ofrece para, de alguna manera, reconsiderar aquellos aspectos que pueden dar lugar a una autofinanciación de la propia investigación. En este sentido, la investigación, yo no me gusta hablar ni de investigación básica ni aplicada como cosas distintas, sino que la investigación básica es el pilar sobre el que se puede fundamentar la transferencia de ese conocimiento que se genera en la propia institución, en la Universidad de Valladolid, y que puede dar lugar a nuevas oportunidades de divulgar y transferir esos conocimientos a empresas ya estabilizadas o nuevas empresas que puedan surgir en virtud de estos conocimientos. Desde esta Escuela de Empresariales cerramos este Aula 8, pero les citamos en una semana para seguir contándoles todo lo que pasa y ya ven que es mucho en la Universidad de Valladolid.